Voy a mirar al medio, Tony ¡Hala! No he podido subir por el guardrán, chavales Cuidado, no salgáis, no salgáis No salgáis, no salgáis ¡Whaaaat! Cuidado el de la espalda ahí Bomba activa Medio asalto ha corrido Hacia tu derecha De otro lado más De otro lado más Esquina típica a subir Pisi pisi, ¿no? Te sacaste el coche, creo ¿De dónde venía? Eh... El menón ese, tío El míster este El último que han matado O sea, ha igual raneado ¿Lo he escuchado? Sí, no, ha igual raneado la parte de cocina Bomba inutilizada Bien hecho CDP